¡Suscríbete al canal! Le te es abuelo. Si no, te arrepentirás. Quizá tengas razón. Me voy a alegrar de ver a la pequeña Gloria. Richard me ha dicho que tiene mis ojos. Sí, es verdad. Tu hija tiene un abuelo. Es normal que se conozcan. Mató a gente. No, se defendió porque si no habría muerto él. Es un buen nombre, Gloria. ¿Y tú trabajas, Matilda? Tres meses. Estoy a prueba. ¿Está libre? No soy un taxi, señor. ¡Soy como vosotros! ¡Tengo que comer, jodad! Nos quedaremos a la niña, así no tendréis que pagar a la niñera. Podrías tener un detalle con tu hermana, ¿no? ¿Por qué no tenemos niños? Porque queremos triunfar. Solo pensáis en vosotros. No tenemos ni para pagar a una niñera, Nico. Ya lo veis, somos menos que nada. Me gusta pasear con ella. Le cuento historias bonitas, las historias que no te conté a ti. Volverás a casa con Nicolá. Preparad una cera de enamorados. No hay que dejarse superar por toda la mierda de esta época. Pero lo más importante es ayudarse. Y si no nos mantenemos unidos entre nosotros, todo desaparece. ¿No es verdad, Gloria? No hay que dejarse superar por toda la mierda de esta época.